¿Sabes algo? En ocasiones pudiéramos estar sirviendo a Dios y aún así tener la motivación equivocada. Pudiéramos estar sirviendo a Dios y aún así tener el corazón sirviéndole con el propósito o motivación erróneo. Este video es para ti. Mi nombre es García Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Hay en la Biblia una historia realmente impactante acerca de un hombre llamado Job. La Biblia dice que Job era un hombre muy justo delante del Señor y en cierta ocasión Satanás se presentó delante de Dios. Tuvo una audiencia con Dios y el Señor le dijo ¿No has visto acaso a mi siervo Job que no hay otro hombre tan justo como él en la tierra? Y Satanás le dijo sí y lo he visto pero ¿Sabes algo? Él no te sirve de balde o sea él no te está sirviendo de gratis sino que él te sirve porque tú lo has rodeado de bendiciones y le has dado tantas cosas y lo has protegido y le has dado muchas bendiciones económicas. Por lo tanto él te sirve por las bendiciones que tú le has dado y este reto realmente sirvió para que el Señor permitiera que Job atravesara por una prueba terrible cual ninguno de nosotros seguramente ha atravesado en la vida cristiana. Dios permitió que Satanás tocara sus bendiciones, las bendiciones de Job y Dios permitió que en un día desaparecieran tantas bendiciones que Job tenía, su ganado, sus hijos murieron incluso. Y al tiempo también sobrevino una enfermedad sobre su cuerpo, una enfermedad tan terrible en toda su piel que la desesperación le llevaba a tomar un pedazo de tiesto de barro y a rascarse en su piel de la cabeza hasta los pies debido a esta enfermedad tan terrible. O sea Job era un hombre bendecido, era un hombre prosperado por Dios, pero en un momento Dios permitió que Satanás tocara sus bendiciones, su familia, tantas cosas y Job lo perdió casi todo. Pero la Biblia nos enseña que aún en esa prueba, en esa situación difícil, cuando Job lo había perdido todo, Job no maldijo al Señor ni le atribuyó despropósito alguno, sino que Job se postró en tierra, adoró al Señor y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová Dios y Jehová también quitó, pero aún así sea el nombre de Jehová bendito. Y la Biblia da testimonio de la integridad de Job aún en su prueba. La Biblia dio testimonio de la integridad y la firmeza y la santidad y el amor a Dios de parte de Job aún en su momento de crisis peor. Y sabe algo, Job a través de su vida y de su integridad le demostró a Satanás que él no amaba al Señor por sus bendiciones, que él no servía a Dios o lo adoraba por las bendiciones que Dios le estuviera dando, sino por quien Dios era para él. Hay en la Biblia un ejemplo triste de cuando las multitudes rodearon a Jesús y lo buscaron y por fin lo encontraron, pero Jesús conociendo sus corazones. Les digo, ustedes no me están buscando a mí por otra cosa que por la bendición que tuvieron ayer, la bendición de la multiplicación de los panes y los peces. La gente buscaron a Jesús por su bendición, más allá que por sus palabras o por quien Jesús era. Muchas veces nosotros hemos sido puestos a prueba en esta área. En ocasiones Dios ha permitido que se nos vayan algunas bendiciones materiales que él nos ha dado. Hay veces tal vez has perdido amistades, amigos, familiares, buenos trabajos, has perdido cosas en la vida y has pasado por tiempos de crisis. Y la pregunta es, ¿has pasado el examen? ¿Será que Satanás ha tenido razón sobre ti que tú solamente sirves a Dios por la bendición y no por lo que Dios es para ti? En ocasiones, repito, yo también he fallado y he temblado ante la duda, pero Dios nos llama a servirle a él por lo que él es y no por su bendición. Esta mañana esta palabra fue sembrada en mi corazón y vine a ir al estudio para grabarla y enviarla a tu corazón esta palabra del cielo. No sirvas a Dios por su bendición, no sirvas a Dios, no ames a Dios por lo que él te ha dado. Ahora, ora, adora, sirve, ama al Señor por lo que él es para ti. Alguien dijo una vez, si Dios no me diera ni una bendición más en todo lo que me falta de vida, ni siquiera la eternidad me bastaría para darle gracias a él por lo que ya hizo por mí. Dios nos está llamando a vivir una vida donde le amemos por lo que él es. Y si mañana Dios permite que desaparezcan todas las bendiciones, si mañana Dios permite que el sol no salga, que la luna no salga, que no haya bendiciones, que venga crisis, que un tiempo de prueba y un tiempo de persecución y un tiempo terrible en tu vida o en mi vida. ¿Será que vamos a seguir amando a Dios? ¿Será que vamos a seguir obedeciéndole? ¿Será que vamos a sucumbir ante la tentación? ¿O será que vamos a serle fieles e íntegros como Job aún en el tiempo de la prueba? Este fue un mensaje de que dice la Biblia. Por favor, dime qué piensas al respecto. Seguro que tienes mucho para aportar a este video y me encantaría oír tu comentario, ver tu comentario, ver tus palabras. Así que abajo en el video, por favor, déjanos tu mensaje, envíale este video a alguien, dale un fuerte like, no lo olvides. Y si no, te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos que lanzamos semanalmente. El Señor te siga bendiciendo y que vivas una vida amando y sirviendo a Dios, por quien él es, como dice la canción, por quien eres tú, te duele la gloria. Dios te bendiga.